¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión les voy a enseñar a resolver una multiplicación de un trinomio por un binomio. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Para poder resolver este ejercicio es necesario que recordemos una de las leyes de los exponentes. Esta es, si nosotros tenemos a a a la n multiplicado por a a la m, esto es igual a a a la n más m. Es decir, si tenemos a una base dada a un exponente multiplicado por la misma base dada a otro exponente, lo que tenemos que hacer es poner la base y sumar a los exponentes. Entonces, recordado esto ya podemos realizar esta multiplicación. Bien, mucha atención acá con todo lo que tenemos que hacer porque el proceso es bastante largo. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a multiplicar a este por este de aquí y por este de acá. Es decir, a este por los dos de acá. Ya que tengamos eso, vamos al segundo. Vamos a multiplicar a este por este y por este. Ya que tengamos esto, vamos a multiplicar a este por este y por este. Entonces, de tal manera que los tres de aquí multipliquen a los dos de acá. Entonces, vamos a comenzar. Primero, tenemos que multiplicar a este por este. Entonces, aquí me quedaría 2 por 4 son 8 y x cuadrada por x quinta me quedaría x séptima. Recordemos lo que dice la fórmula. Se ponen las bases, que es x, y se suman los exponentes, que sería 2 más 5, me daría 7. Ya tenemos entonces este por este. Ahora, bueno, voy a poner un puntito aquí. Ahora vamos este por este. Entonces, sería este por este. Acá sería el 2 por menos 8, me daría menos 16, ya que es más por menos. Y ahora las x, sería x cuadrada por x cuarta, me daría x sexta. Continuamos. Ahora vamos con este por este. Me quedaría entonces, menos por más da menos. Y aquí hay un 1 que no se ve, lo voy a poner, porque es 1x cúbica. Entonces, aquí me quedaría, menos 1 por 4 me daría menos 4. Y x cúbica por x quinta me quedaría x octava. Continuamos. Ahora voy con este por este. Y aquí sería, menos por menos va a ser más. 1 por 8, 8. x cúbica por x cuarta me daría x séptima. Continuamos. Ya terminamos a este con estos dos también. Ahora vamos con este último. Sería entonces, este por este. Sería, menos por más da menos. 2 por 4 da 8. Y aquí serían 8. Como este no tiene variable, simplemente entonces lo ponemos la que tiene este, que sería x quinta. Entonces lo voy a poner simplemente así. 8 x quinta. Entonces repito, multipliqué los números, pero dejé la variable que tenía uno de ellos, porque este no tenía variable. Bien. Y me falta simplemente este por este. Entonces ponemos el puntito acá. Entonces aquí me quedaría, menos por menos son más. Y sería, 2 por 8 serían 16. Y lo mismo, se quedaría 16x cuarta. Bien. Fíjense bien. Este quedó con dos puntitos, porque hay dos acá. Este quedó con dos puntitos, porque hay dos acá. Y también este quedó con dos puntitos. Y estos quedaron con tres puntitos, porque hay tres acá. Y también este, con tres puntitos, porque hay tres acá. En este momento me doy cuenta que ya terminé de hacer todas las multiplicaciones. Pero no he terminado. Lo que tengo que ver ahora es si tengo términos semejantes. Acuérdense que los términos semejantes van a ser aquellas variables que tengan el mismo exponente. O sea, que sea la misma variable y que sea el mismo exponente. Por ejemplo, aquí este, este es x séptima. Y acá tenemos también x séptima. Entonces, este x séptima es semejante con este x séptima. Por lo tanto, los puedo operar. En este caso serían 8x séptima más 8x séptima. Me va a dar un total de 16x séptima. Noten que aquí yo no sumé ahora los exponentes. Es decir, no puse 16x a la 14. ¿Por qué no? Porque ahora no es una multiplicación la que estoy haciendo ya. Lo que estoy haciendo es simplemente una suma. Acá sí era multiplicación porque había paréntesis. Y es importante que distingan eso. Aquí simplemente son 8x séptimas más otras 8x séptimas. Me da un total de 16x séptimas. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si tenemos a x sextas. No hay más. Entonces, como no hay más, simplemente lo voy a bajar. Así tal cual está. 16x sextas. Vamos ahora a ver las octavas. No tenemos más octavas. Entonces, también simplemente lo voy a bajar. ¿Cómo está? Menos 4x octava. Y por acá tenemos x quinta y x cuarta. Bueno, pues vemos que ya no tenemos más términos semejantes. Entonces, vamos a bajarlo simplemente. 8x quinta y 16x cuarta. Una manera de que se vea mejor acomodado esto es empezar primero con el exponente más grande. En este caso, poner primero al x octava. Es decir, poner menos 4x octava, que es el más grande. Entonces ya tengo este. Ahora siguen los séptimas. Son 16. Pongo más 16x séptima. Luego siguen los sextas, que sería menos 16x sexta. Luego siguen los quintas, que sería menos 8x quinta. Y finalmente más 16x cuarta. Y este polinomio ya quedó ahora sí acomodado. Si ustedes llegaron hasta aquí, también está bien. Pero se acostumbra a que lo acomodemos, lo ordenemos en orden descendente. Es decir, empezando con el exponente más grande hasta terminar en el más pequeño. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y recomendárselo a todos sus compañeros. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olviden, pero nunca, nunca, que las matemáticas te respaldan. ¡Suscríbete al canal!